Vamos a cambiar de información, pero quedándonos en el mundo de la farándula porque robaron en la mansión del actor Keanu Reeves en Los Ángeles. De acuerdo con el portal TMC, Reeves no estaba en casa cuando varios hombres enmascarados rompieron las ventanas y se robaron un arma de fuego para luego huir antes de que llegara la policía. Ahora las autoridades están revisando los videos de las cámaras de vigilancia tanto de la mansión de Keanu como de los vecinos en busca de pistas que lleven al arresto de los delincuentes.